Ahora vamos a ver con cuánto dinero la banca dominicana ha financiado a las MIPIMES y cuántos puntos porcentuales el país ha reducido su deuda, así como otras informaciones económicas, con nuestro compañero Martín Adames. Buenas noches. Muy buenas noches. Así es. El monto financiado a las MIPIMES por parte de la banca dominicana asciende al 22.2% del monto total de la cartera de créditos del sistema financiero y al 42.3% del balance total de los créditos comerciales destinados al sector privado. Veamos. De acuerdo con el informe sobre el financiamiento a las MIPIMES en la banca dominicana, publicado por la Superintendencia de Bancos, el monto adeudado por las MIPIMES a la banca ascendía a 358.351 millones de pesos al cierre de 2022. Esto equivale al 22% del monto total de la cartera de créditos del sistema financiero y al 42.3% del balance total de créditos comerciales destinados al sector privado. Este nivel de crecimiento de los últimos años se explica, en parte, por las medidas de flexibilización monetaria aplicadas por las autoridades para estimular la actividad económica, destacó la Superintendencia. El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, informó este lunes que en los últimos dos años, la República Dominicana es el cuarto país que más ha reducido su deuda pública como porcentaje del tamaño de la economía. Destacó que en agosto de 2020 recibieron el stock de deuda del sector público no financiero en 49.7% del PIB y que a junio de 2023 han logrado reducir este balance a 44.8% del PIB. El número de nuevos inversionistas en el mercado de valores creció a un ritmo promedio de 990 mensualmente entre enero y junio de 2023. Esto significa que se sumaron 5.940 nuevos inversionistas al mercado de valores en lo que va de año. Existen actualmente unos 118.000 inversionistas con 133.189 cuentas abiertas al cierre de junio. El Ministerio de Hacienda informó que el gasto de capital entre enero y junio de este año fue de 61.125 millones de pesos, equivalente a un 0.9% del PIB, mostrando un incremento interanual de un 31%, equivalente a 14.489 millones adicionales. La entidad precisó que este aumento está explicado por los 7.583 millones de pesos de las obras y construcciones en proceso y el aumento de 7.205 millones en las transferencias de capital, destacándose las realizadas al Fideicomiso para el desarrollo del sistema de transporte masivo de la República Dominicana, FITRAN, que ejecuta la construcción del monoriel y el teleférico de Santiago. Como pudieron ver, el Estado ha estado haciendo una gran inversión de recursos en la ciudad de Santiago, con la construcción del monoriel. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.